Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien amigos, Liverpool campeón Luis Díaz, segundo título con el Liverpool y a eso que llegó hace poco y aún sigue en carrera Liverpool por la Premier League, la Champions League y te vengo trayendo la reacción de la prensa europea acerca del brutal partido de Luis Díaz y el colombiano la rompió en la final, estuvo tan cerca del gol que parece un milagro que no haya metido gol, amigos atentos a lo que dicen en España y en Inglaterra. Y arrancamos con lo que publica el diario Marca en España con este titular y portada, ganó el Liverpool en penalti y Luis Díaz es campeón de la FA Cup, además malas noticias para la final de la Champions League para Salah, porque se retiró lesionado con molestia, no parece grave pero hay que decirlo también, van da y prende las alarmas, dos jugadores claves que están en duda para la final de Champions League. Esperemos que solamente hayan salido por precaución. Por su parte, así lo publicó el diario Marca Claro, Colombia Emotiva. Definición, Luis Díaz y Liverpool tienen otro título en la FA Cup, sufrido y además con algo extra. Luis Díaz titular salió en el tiempo extra, reemplazado por Firmino. Y así lo ha publicado el diario ESPN Fútbol Colombia. Luis Díaz y Liverpool ya son campeones de la FA Cup, una final pareja. El equipo de Klopp derrotó a Chelsea en penales, se quedó con el título. Luis Díaz jugó en total 98 minutos y completa su segundo título con el equipo inglés que está en la portada de ESPN, muy linda. Por su parte, ESPN Colombia, Luis Díaz campeón. Los Reds se quedan con el título tras vencer a Chelsea en los penales. Gran final, dale colombiano. Así es, amigos, nuevo título de Luis Díaz que quiere la Premier, la más importante, la Champions. Y si gana la Champions, quedaría el Mundial de Clubes para conseguir el título perfecto de un equipo de clubes. ¿Qué tal esta foto que publica un hincha y nos la comparte Toksport desde Inglaterra? Un fanático, un niño, desde lo que parece un hospital o desde su cuarto, porque vemos que está golpeado de su pie. Y pues ahí está con una portada, con una postal, un afiche de Luis Díaz para que vean el amor que le tienen a Luis Díaz en Inglaterra. Y bueno, amigos, yo me despido con lo que publicó el diario El Colombiano. Liverpool se coronan campeón de la FA Cup, fue protagonista Luis Díaz en el partido. Amigos, no olviden visitarse OneFootball. En la descripción les dejo el link para que descarguen y estén pendientes de la próxima fecha de su equipo favorito. Todas las ligas del mundo, tabla de posiciones, goles, goleadores, bueno, todo del fútbol. Además, lo más importante que tiene fútbol en vivo para que vean sus partidos. Amigos, like, comenten, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima, chao, chao.